Bueno, son las seis de la mañana, cincuenta minutos, estamos ya aquí en la agenda informativa, pues estábamos llamando al senador José Vicente Carreño y mientras que me daban paso al aire, pues me acaba de devolver la llamada. Senador José Vicente Carreño, buenos días, los saludo a la agenda informativa y la verdad pues queremos conocer su posición sobre esta visita al ministro de la defensa, qué se va a hacer aquí, qué conocimiento tienen ustedes, porque siempre hacen esto todo a puerta cerrada, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Torres, saludalo a usted a toda la vida. Hombre, pues mire, a mí también me tomó por sorpresa, sí, usted tiene toda la razón, una agenda que no la informa, una agenda que no avisa, una agenda que no le avisa especialmente a los líderes que tenemos tu información, o que por lo menos nos da miedo decir la verdad cómo son las cosas o lo que está sucediendo en el país en el departamento de Arauca. Oficialmente no estoy invitado a esa agenda, sin embargo, estoy tratando de coger un vuelo desde la ciudad de Cuba a Arauca para llegar a las horas de la mañana y poder participar, aunque ellos empiezan la agenda con el municipio de Tame. Pero la verdad es todo un hermetismo, no sabemos a qué va el ministro de la defensa, supongo yo, supongo yo que debe de ir a mirar el tema de la situación que está pasando el departamento de Arauca en orden público y demás. Supongo yo que hoy quienes manejan la agenda en el territorio, los alcaldes y el señor gobernador, pues lo pondrán al día de lo que está sucediendo del departamento de Arauca. En materia de la ministra, pues, lo que tiene que ver con su cartera, la ministra de energía, lo que tiene que ver con su cartera y demás. Más allá no le puedo decir realmente, y debo ser sincero, porque desconozco. Senador, lo que uno cree que el ministro viene es con el tema de la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, o porque es que la verdad se desconoce. Pues creo que lo que se va a analizar, lo que se va a ver en el municipio de Tame es las amenazas contra las empresas petroleras, contra la de pares y eso, eso es lo que creemos nosotros. El resto no tenemos más conocimiento sobre qué puede realizar el ministro de la defensa en el departamento de Arauca. Hasta el cansancio yo le he puesto el conocimiento de eso al gobierno en los diferentes espacios que he tenido en el congreso, en los medios de comunicación, porque después de más de 60 días, casi ya 80 días, en esta situación de las circunstancias, pues, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es venir a ponerle la cara a los araucanos y venir a exigirle, ojalá también estuviera ahí el consejero de paz, el comisionado, que hasta el cansancio le he dicho, responda a la Arauca, venga al departamento, no se le ha dado la gana de hacerlo. Pero esperamos que hoy, yo repito, yo lo digo con el respeto y la inspiración que podemos sentir por la dirigencia de Arauca, que hoy los que tengan la oportunidad de estar allí, le digan de frente al ministro lo que está pasando y no sea compañero de agua tibia, ni sea por debajo de la mesa, ni sea tratando de ocultar cosas que pasan en el departamento de Arauca. Yo lo digo con todo el respeto, vuelvo y le repito, pero a las cosas hay que ponerles el nombre como son. Aquí se debe decir la verdad, hay una mesa de diálogos con el ELN, pero un ELN sin vergüenza, que no respeta al pueblo de Arauca, que no respeta los acuerdos que hayan batallos allí, SS y demás, que no dejan tranquilos a los comerciantes, a los ganaderos, que no dejan producir en el departamento de Arauca y que a uno le preocupa que en esta agenda del orden nacional, pues el ELN de Arauca para coger un capítulo aparte de la mesa de diálogos, entonces de eso nada nos sirve a nosotros, de eso no nos alivia nada a los 300.000 habitantes del departamento de Arauca. Uno espera que hoy al ministro digan de frente las cosas como son. Yo voy a hacer todos los esfuerzos por tratar de ir para, como líder natural del departamento de Arauca, pueda tener un espacio para poder decir las cosas como son. Muchas otras cosas más, como el tema fue por la ministra de Minas. Hay que decir la realidad de lo que está pasando con el concursivo en el departamento de Arauca, que necesitamos que nos aumenten los cupos en el departamento de Arauca. Necesitamos muchas cosas que hay que asisten al gobierno, así no les gusta. ¿Cree usted, senador, que de pronto allí asisten personas que al parecer tuvieran como temor de hablarle al gobierno nacional, a un ministro? Como decía a veces, uno ve que a veces un patrullero, la policía o un soldado le da como miedo hablarle a un coronel o a un general como son las cosas, debido a que a veces ellos tienen la razón, pero resulta que por temor les da miedo decirle a los superiores? No, aquí hay que decir una verdad, Carlos, discúlseme que lo regaño así un poquito. No camufle las cosas. Aquí lo que hay que decir es que la gente le da miedo decir lo que está pasando con los delincuentes, los terroristas del ELN y la FARC, porque estos sinvergüenza los amenazan, los asesinan, los corren del departamento. Entonces, desafortunadamente, por el mismo tema de seguridad, yo entiendo en algunos casos que algunos líderes de la región le temían a salir a decirle de frente lo que está pasando con el ELN y la FARC por el tema de represalias que esto es sinvergüenza, esto más que nosotros estamos en una situación bien difícil en el departamento de Arauca, con una frontera tan difícil, tan porosa, con un gobierno vecino que les permite los albergues allí, pues a los líderes, a muchos líderes les da miedo salir a decir las cosas de frente como son o lo que está realmente pasando con un grupo terrorista allí que hacen a su mercero que les da la gana, que amedrentan lo que les da la gana y entonces alguna diligencia le toca decir las cosas por los laditos, por debajo de la mesa, suavecito, por el temor que tienen a que estos grupos al margen de haberle los amenazan. Es la triste realidad que vivimos en el departamento de Arauca y no podemos ocultarla. Aquí el temor es a las represalias o a las amenazas que estos grupos terroristas nos tienen en el departamento de Arauca. Es una triste realidad, pero así es. Senador, ¿qué se necesita para mejorar la seguridad en el departamento de Arauca? Decisión política. Yo creo que hay que tomar una decisión política desde el orden nacional, reforzar las instituciones del departamento de Arauca porque es que hemos disminuido en la capacidad operacional, hemos disminuido el talento humano, en inteligencia, en logística y lo primero que yo siempre he insistido, si no hay seguridad, no hay tranquilidad, si no hay tranquilidad, apague y vámonos porque ustedes no vienen los inversionistas y la gente está a la merced de los grupos al margen de la ley. Aquí en la periferia, por ejemplo, en los barrios periféricos de Arauca, está Mangaporombo, así pasa en los diferentes municipios, entonces estos sinvergüenzas hacen lo que les da la gana con la gente del departamento de Arauca. ¿Qué se necesita? Pues mano dura en el tema de la seguridad, que haya más judicializaciones, que haya más capturas, que haya más elementos, en este caso talento humano para poder mantener una vigilancia permanente, especialmente a los alrededores o las gotelas de los municipios para poder contrarrestar el delito. Es eso, sencillamente eso, pero esto tiene que ser una política desde el orden nacional. Si nosotros no blindamos la frontera, si nosotros no tenemos el departamento de Arauca en Puerto Contreras, por ejemplo, en Saravena, un fuerte militar, sobre la yuca de Arauca, un fuerte militar, allí en Puerto Colombia, en Caracol, un fuerte militar, pero un fuerte que esté compuesto de las cuatro fuerzas, que haya apoyo aéreo, que haya un batallón fluvial que se dedica a proteger las 397 kilómetros del río, que un batallón de alta montaña que se dedica a proteger especialmente, únicamente, toda la línea fronteriza para que dentro del territorio puedan las demás autoridades o el resto del componente de elementos de la fuerza pública, contrarrestar, capturar, judicializar, y de esta es la única manera. Si nosotros blindamos la frontera, pero tiene que ser una política en el orden nacional. Si se brinda la frontera, pues dentro del territorio, dentro del espacio del departamento de Arauca, pues podría haber una tranquilidad, el inversionista vuelve, el campesino sigue produciendo, no es objeto de extorsiones, y además, ¿quién en Arauca nos tiene jodido? Es eso. La gente no puede producir porque ahora los extorsiona. La gente que empieza medio a sacar la, digamos, permítame la atención un poquito, la analiza en progresar, vienen estos sinvergüenzas extorsionados a acabar, así es muy difícil, así es muy difícil que un departamento surja. Por eso uno ve en el interior del país, Antioquia, otros departamentos, en donde la gente puede producir y sale adelante, pero es que no tiene jodidos el tema de la frontera y estos dos sinvergüenzas, la FARC y el ELN, los cuatro cánceres que ha tenido Arauca en la historia. Usted sabe que son cuatro cánceres, los paramilitares en su momento, la FARC, el ELN y la corrupción, mientras que estos cuatro cánceres no los eliminemos, es muy difícil que llegue el progreso a la región. Senador, por último, ¿cree usted en este proceso de paz con el ELN? Sí, yo tengo y quisiera, como la mayor mayoría de los colombianos pienso yo, tener la fe, uno nunca agota la fe, pero es que para la fe hay que acompañarla de buenas intenciones, si el ELN no la ha mostrado, ¿qué más que yo quisiera, Carlos? Yo que no puedo moverme tranquilamente por las amenazas y así le pasa a la mayoría de los araucanos, uno quisiera que eso fuera una realidad, la paz total, qué bueno que así fuera, pero es que yo no le veo voluntad, miren, más de 60 días, 2.000 empleados estuvieron de las compañías sin poder, de brazos caídos, siguen asesinando, siguen extorsionando, siguen maltratando al pueblo de Arauca, pues uno no les cree realmente, uno cuando ha cometido errores, pues uno quiere que disculparse, que lo perdone, pues uno tiene que mostrar voluntad, vemos que el ELN no muestra voluntad, yo no les veo la voluntad por ningún lado, yo aprovecho este espacio para hacerles un llamado, hombre, dejen a Arauca ya tranquilo, dejen trabajar, dejen producir, no sean sinvergüenzas, no sean zánganos, ellos esperan que el campesino produzca, el empresario produzca, para ellos caer como sanguijuelas a vacunarlos, a extorsionarlos y vivir de eso, entonces así es muy difícil, yo no les veo la voluntad, pero yo le pido a Dios que ojalá pusieran en el corazón de cada uno de estos delincuentes, que quieran vivir ellos tranquilos, pero que también nos dejen vivir tranquilos a nosotros, y se hiciera un proceso serio, que nosotros tuviéramos que aplaudir a este gobierno y decirle, oiga, gracias, con ustedes logramos la paz, que bueno sería, pero yo no les veo la voluntad. Bueno, senador, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana a la agenda informativa y dar su opinión sobre la visita del ministro de la Defensa Arauca. Yo lo bendiga, ya estoy aquí puesto en el aeropuerto, para andar, si tengo la oportunidad de llegar al departamento de Arauca, porque estos espacios no hay que perderlos, y yo tengo que decirlo, lamentablemente, el departamento de Arauca, a la gran mayoría de los ciudadanos les da, y yo los entiendo, les da miedo hablar las cosas de enfrente contra los grupos de margen de la ley, porque estos, sin respuesta, no sean todos amedrentados. Bueno, era el senador de la República, José Vicente Carreño, pues hablando a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre la visita al ministro. Queremos conocer la posición de todos los congresistas araucanos sobre esta visita. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos, porque hace poquito nos estaba, mientras que hablábamos con José Vicente Carreño, nos estaba marcando la representante a la Cámara por las víctimas, Karen Manrique, vamos a comunicarnos con ella para que nos dé su opinión, porque queremos conocer la opinión de todos los congresistas araucanos sobre estas visitas. Unos dicen que son favorables, otros dicen que no, pues bueno, vamos a ver, tener la opinión de ellos, que son los representantes de nosotros ante el gobierno nacional.